Here's the pitch, el batazo por el montículo y completa la hazaña, no hitter en el estadio Kikeya Juan Marichal El que gana es el que goza, un gran juego para el equipo de los toros, una gran labor combinada de todos sus pitchers y han logrado un no hitter en la capital frente al equipo de los tigres del Liceo Hola que tal mis amigos, bienvenidos a Choco Deportes, un gran placer compartir con todos ustedes Recuerden que llegamos cortesía de Banreservas, el banco de los dominicanos en pelota con Banreservas Ayer ocurrió algo que no es frecuente y es un partido sin hit ¿Cuántas veces ha sucedido en la pelota dominicana? ¿Cuál es el equipo que más veces ha propinado a un contrario un juego sin hit? ¿Quién ha recibido en más ocasiones un juego sin hit? Todo esto a continuación en Choco Deportes Bien mis amigos, antes de pasar con el juego sin hit propinado por el equipo de los campeones nacionales y del Caribe Toros del Este a los tigres del Liceo, debo mencionar que tarde en la noche, tarde tarde, el equipo de los leones del escogido le ganó 9 carreras por 6 en 12 entradas a la escuadra de los gigantes del Cibao en San Francisco de Macorís El escogido estuvo debajo 5-2 y pudo remontar y ganar ese partido Si nos vamos a San Pedro de Macorís, las Águilas y Baeñas con un muy buen picheo de Negrín, su abridor estuvieron ganando 4 carreras por 0, hubo una rebelión verde en la novena, marcaron 3 pero finalmente el equipo amarillo, el equipo de Santiago, pudo lograr la victoria 4 carreras por 3 Ahora sí, vamos a hablar de partidos sin hits Bien, a propósito de este juego sin hits ni carreras propinado por el equipo de los Toros del Este ante la escuadra del Liceo En la franquicia de los Toros, que nació en 1984, es la segunda ocasión que logra un juego sin hits ni carreras Vamos a ver, bueno, el primero sucedió en el 90-91 contra las Águilas y Baeñas y pues el más reciente, obviamente, lo sucedido ayer Si nos remontamos a la historia de los juegos sin hits ni carreras en lo que tiene que ver con los campeonatos de República Dominicana hacemos una parada obligatoria en 1954 todavía jugando en el Estadio La Normal el último año que se jugó allí, pues el Liceo venció 3 por 0 a los Leones el escogido con un picheo magistral del mítico Diomedes Guayubín Olivo logrando el primer juego sin hits ni carreras en la historia del béisbol dominicano en campeonatos nacionales 1959, el escogido logra la hazaña ante las Águilas y Baeñas en el Estadio Cibao Nos vamos a 1974, cuando el escogido le gana 3 por 1 precisamente a las Águilas y Baeñas y desde el 74 tuvimos que esperar hasta 1991 repetimos el primer juego sin hits ni carreras en la franquicia de los toros y fue precisamente contra Águilas y Baeñas en el mismo año, 1991, el Liceo con Dennis Springer estuvo logrando 1 a 0 contra las Estrellas Orientales en 1999, los gigantes del Cibao propinan juegos sin hits ni carreras a las Águilas y Baeñas en el Estadio Cibao del 99, entonces, cruzamos al 2008 cuando el Liceo derrotó 3 por 0 a las Estrellas Orientales y lanza el primer o completa el primer juego sin hits ni carreras en un playoff fue en las semifinales del 2008, el Liceo avanzó hasta la final pero cayó a manos de las Águilas y Baeñas en ese campeonato nacional del 2008 volamos hasta el 2014 cuando el escogido logra el primer juego sin hits ni carreras en el Estadio Quisqueya ante los Tigres del Liceo y también ocurre en etapa de semifinales es decir, un total de 9, con el de ayer, 9 ocasiones donde se han producido pues partidos sin hits ni carreras en la pelota dominicana el equipo que más veces ha propinado un juego sin hits ni carreras es precisamente el de los Leones del Escogido en 3 ocasiones mientras que el equipo que más veces ha recibido un juego sin hits pues es el de las Águilas y Baeñas con un total de 4 1959, 1974, 1991 y 1999 un total de 4 ocasiones que han caído en partidos sin hits ni carreras miren las posiciones para hoy las posiciones al día más bien las posiciones al día Toros con 1 y 0 Gigantes, Águilas, Leones y Tigres todos tienen 1 y 1 y las Estrellas Orientales con 0 y 1 recuerden que en el caso de Toros y de Estrellas como pues no pudieron llevar a cabo el primer partido solo han jugado en una ocasión con relación al resto de los demás equipos los partidos programados para la jornada de hoy Leones del Escogido, Tigres del Liceo el Liceo hoy es dueño de la casa las Águilas viajan a San Francisco de Macorís para medirse a los Gigantes del Cibao mientras que en el duelo de la región este los Toros del Este, campeones nacionales enfrentan a las Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas hasta aquí nuestra participación recuerden que Choco Deportes en las plataformas y redes sociales llega cortesía de Ban Reservas el Banco de los Dominicanos en pelota en pelota con Ban Reservas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!